Música Llevamos ya muchos días, meses, años, pero de modo particular las últimas tres semanas desde Cuba padeciendo constantes confrontaciones, debates, lo mismo entre conocidos que desconocidos, en espacios formales o no, donde el respeto es tarjeta de presentación o, por el contrario, lidiamos con el ring de las redes sociales. Sabemos que existen diferentes visiones en torno a los mismos problemas, pero en ese escenario de discordia existe una verdad, claro, una verdad que vive amenazada y saboteada por instrumentos como la mentira, el odio, y así es como se gesta la desestabilización psicosocial con que se ataca, sobre todo desde fuera, al pueblo cubano. El régimen cubano critica la decisión de la Casa Blanca de exigir visa a cubanos con nacionalidad europea para entrar a Estados Unidos. Pero lo que parece coincidir la mayoría es que lo que se está registrando después del 11 de julio en su cambio de conciencia social. Esto no es un momento de grises. Esto no es un momento de confusión. Esto no es un momento de estudios. Esto es un momento de actuación. Somos conscientes. Se trata de guerra de cuarta generación y tiene a nuestro país en el escenario de sus objetivos políticos y ataques económicos. Esa base de desestabilización psicológica fomentada en la ciudadanía genera una sensación de desorden, inestabilidad social y una confusión que impide que la verdad se conozca porque existen versiones diferentes y contradictorias de esa misma verdad. Así se fabrica el efecto. Termina julio y un informe independiente en el que vamos a ahondar más adelante dice que al menos unos 187 mil cubanos habrían participado en protestas a lo largo y ancho de la isla. Sí, hay interrogantes, preguntas y también muchas opiniones. Pero lo que parece coincidir la mayoría es que lo que se está registrando después del 11 de julio es un cambio de conciencia social. Las carencias y dificultades que vivimos en la isla son reales con una génesis que por allá convenientemente no se explican bien y deja sumida a una parte de las personas en una manipulación grotesca de informaciones en redes sociales, también por parte de la prensa independiente y de medios tradicionales muy establecidos en Miami. Así han llevado a la implosión familiar y han declarado una guerra sin cuartel donde por más que lo repitan, está claro que el verdadero propósito no es la defensa de la democracia, sino extinguir el sistema político, social y económico que mayoritariamente se defiende aquí en Cuba pero que tanto molesta la proyección imperialista de Washington. Por eso también se tergiversa y se desacreditan las acciones de quienes apoyan a la mayor de las Antillas fundamentalmente dentro de los Estados Unidos. Lo hemos visto recientemente, así vimos cañones enfilados contra los protagonistas de la solidaria iniciativa Puentes de Amor. Se aprovechan de cualquier cosa para manipular, para mentir. Fíjese usted, 20.000 que más nunca habían allí, no hacen cifras como él mismo reconoció cuando preparaba esta fracasada manifestación. Y como les decía ayer, ellos fueron al límite. No podían convocar más personas a Washington que las que llevaron allí. Muchas de ellas, como les dije, pagadas con paquetes turísticos de lujo para lograr que acudieran allí. No es lo mismo presionar a la gente y sacarla a cuatro calles en Miami que llevarlas allí a Washington a pedir una intervención militar contra su propia familia. Y hemos visto imágenes muy tristes que dejan mucho que desear por aquellos que acudieron allí. No te imaginas cómo el pueblo de Estados Unidos podrá ver hoy a personas que piden la muerte para su propia familia, ya no sólo con medidas de asfixia económica brutales, ahora también con bombas y con misiles. Fíjese, están liquidados. Ya no son los medios tradicionales, los nodos centrales de la comunicación los que generan los flujos discursivos masivos, ¿no es cierto? Hoy son las redes sociales y ese es todo un desafío para la comunicación política de izquierda y revolucionaria que tenemos que pensar y tenemos que reflexionar en torno a ella. Bien, para la guerra de cuarta generación es la moral ciudadana y la mente de la audiencia el campo de batalla. Entonces, las comunicaciones están nuevamente en el centro de la cuestión. Porque ¿cómo llegamos a la moral y a la mente de la audiencia? A través de la comunicación. Entonces, eso es muy importante que nosotros entendamos que los medios tradicionales, las redes sociales, se usan hoy en día para esta guerra de cuarta generación. Y detrás del caos socializado, los que están manejan todo como si se tratara de un juego. Como decía anteriormente, caos, mentira y odio son los instrumentos intangibles que cooperan como peones de un juego muy sucio del que no siempre se tiene conciencia. Por cierto, hablando de juego, mire este. No es el tipo de juego al que me refería, pero mucho tiene que ver. Se difunde desde Estados Unidos y se nombra Fourth Generation Warfare. O en español, guerra de cuarta generación. En el programa o aplicación, usted, como líder de una nación, envía y controla su equipo de personajes por todo el mundo para desestabilizar a sus enemigos y establecer su supremacía. Vaya, todos los métodos empleados para cumplir su objetivo se consideran un juego limpio. Dígase piratería, sabotaje, interferencia política, ataques militares, corrupción, traición, asesinatos, robo de datos. ¿Le parece conocido, verdad? Manera sutil que han encontrado de validar ciertas prácticas en la conciencia de los jugadores. En nuestra realidad, esta guerra se gesta en laboratorios de inteligencia conformados por equipos interdisciplinarios provenientes de diferentes áreas del conocimiento y sus bases de operaciones están en los medios de información. Las acciones son ejecutadas a través de los medios de comunicación masiva que convierten lo falso en real, una media verdad en noticia, una mentira en un acontecimiento internacional y llegan a diseminar esos contenidos sin ningún control a través de las redes sociales con réplicas exponenciales. Bajo el hashtag SOS Cuba se mezclaron las reivindicaciones más auténticas y legítimas con una falsa difusión de las movilizaciones en la que se llegaron a utilizar imágenes de otros lugares y fechas para hacerlas pasar por lo que muchos medios ya rotulaban como el mayor estallido social en Cuba desde el maleconazo de 1994. Imágenes de concentraciones multitudinarias en Argentina o Egipto y hasta de manifestaciones en apoyo al gobierno cubano circularon en las redes sociales como muestras de la magnitud que estaba alcanzando la revuelta social en Cuba. Por supuesto que es protesta auténtica. Hay gente que es desesperada por cortes de luz, porque no alcanza para la comida, porque no hay medicinas, han salido a manifestar su descontento. Pero también hay muchísima manipulación, también hay muchísimos intentos desestabilizados. Y eso lo he vivido yo también en carne propia. Y eso es lo que no te dicen los medios de comunicación. Es resultado fundamentalmente de una operación político digital. Desde el territorio de los Estados Unidos, con financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de la maquinaria política de la Florida. Con estas informaciones debemos recordar siempre que esta guerra va más allá. Esta guerra está reforzada por acciones que alteran la cotidianidad de los ciudadanos, donde no se distinguen adversarios y aliados al relacionarse todos con una escasez real de productos, de la dieta diaria, del acaparamiento de insumos claves de uso personal, del aumento progresivo de los precios en un proceso inflacionario, así como otros asuntos. Como resultado, la fractura, la segmentación de grupos sociales y de vínculos que una nación necesita para estar integrada. Claramente un frente de guerra, porque al existir el espacio y estar abierto para que las personas puedan navegar más y puedan tener ese acceso universal, entonces han aparecido y se han consolidado un conjunto de medios denominados independientes, pero que todos conocemos, son pagados con financiamiento de terceros gobiernos, fundamentalmente los Estados Unidos, por diferentes vías, por diferentes mecanismos, para hacer entonces campañas constantes de descrédito hacia la revolución cubana, su historia, su trayectoria, sus instituciones, sus líderes, sus representantes. ¿Cómo se convierte eso? O sea, con una máquina de dinero que sale una cosa que seguramente otros dicen sugerencias para ti. Yo nunca, como dice un amigo mío, él nunca ha visto sugerencias para ti de periodicales, ni de puja de debate, porque no pueden pagar por posicionarse en esa red. Pero con dinero se construyen esos posicionamientos que aparecen como líderes las personas que Estados Unidos favorece para liderar el retorno al capitalismo en Cuba. Esa es la guerra a la que nos enfrentamos los cubanos hoy día, la guerra de cuarta generación, y nosotros seguiremos levantando nuestra verdad desde Cuba.